Bolivia se enfrentarán por eliminatorias sudamericanas rumbo a Brasil 2014. Este será el encuentro número 23 en el historial general de las dos selecciones andinas. El primer partido se remonta al 8 de agosto de 1938 por juegos regionales. El marcador fue uno por uno. Por eliminatorias mundialistas se han jugado 10 partidos. Ecuador mantiene una amplia superioridad con 7 triunfos, un empate y apenas 2 derrotas. En Quito se han jugado 3 partidos. El primero en las eliminatorias rumbo a Japón y Corea. Con goles del Team Delgado la selección se impuso 2 por 0 el 16 de agosto del 2000. En el proceso hacia el mundial de Alemania el 5 de junio del 2004 la tricolor se imponía con goles de Ulises de la Cruz y Agustín Delgado 3 por 0 en el primer tiempo. En el complemento los del altiplano descontarían para estructurar el 3 por 2 final. En las últimas eliminatorias la selección ecuatoriana derrotaba a Bolivia por 3 a 1 con goles de Felipe Caicedo, Edison Méndez y Cristian Benítez. En el historial general se han jugado 22 partidos, 10 victorias tricolores, 8 empates y 4 triunfos para Bolivia. En los últimos encuentros premundialistas Ecuador ha conseguido 7 victorias consecutivas.